Dice mi madre que Nero está regalado Que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural Que nos reparta mi gloria pa' que no me quiera mal Dice mi madre tu hoja no es babalao Pero si fueras un hombre tambor fuera consagrado Moyu pa' el gun que no te deja caer Que va la guerra contigo para que vuelva a vencer Dice mi madre será fina y déjale Pero la conga contigo hablándote es pa' el bebé Que te regala la risa y un tumbajo que tumba Y que por eso los muertos te van a la pa' la rumba Soy ya, soy bonco, la rumba me llamo yo La rumba me llamo yo La rumba me llamo yo